¡Aquí vamos a medirlo! ¡Aquí vamos a medirlo! ¡La presidencia y el pulmeta, a la izquierda! ¡Comparte! ¡Los guíen tres! ¡Como va a pasar! ¡Vive la banda! ¡Vive la banda! ¡Vive la banda! ¡Vive la banda! Nos vemos en el municipio. Esticamos en un grupo y estamos en uno de nuestros sitios y hasta el medio que no nos encantó. Mír colón! ¡Se acero! ¡Gora, gora, gora! ¡Langile que la история del programa! ¡Como va a hacerse la historia! ¡Gora, gora, gora! ¡Langile que la persona viola! Dímenos Museum 없os que no Natalia Garue Thank you for the accomplishes El tercero, el tercero de la acción de las entradas y las únicas que las personas que son la gente con más grandes recursos, la 차량 de los elegantes de las compañías de la acción de la CIRCAMS, y en la calle de los que entendían además de las acciones de la ganglia de la CIRCAMS, y en la calle de los que nos han sido ganada para que los paguenos. Es que quiero las otras acciones. ¡Gracias! 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 La idea es que el internacionalismo se ha dado, y por lo tanto, se ha visto en el palestinario el cartazón y el salazón de Israel. En el punto económico, en el maillazo, se ha visto en las empresas que se han visto en las empresas que se han visto, y por lo tanto, se han visto en las bandas que se han visto en las bandas. Y por eso, lo aislado, algo que nos da. Y por eso, nosotros nos da. Y por eso, el gobierno, el neoliberalismo, que nos da. Y nos doy la verdad, en la parte de Nafarroa, nos da. Ahí, probablemente, la fiscalidad de Nafarroa, se da. En la parte de la investigación, tenemos losl activistales que nos da. En la parte de la historia, el sindikato Nicarpean Aixan, en la parte de Laboral Apera Estacionaren y Banak. Y por la parte de laikalidad, la salud y la salud. Y por la salud, la salud y la salud. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!